Finalmente la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Consejo Deliberante de la Capital dio dictamen favorable al proyecto para la creación de la Policía Municipal. Lo curioso del tema es que Alfaro prometió crear la Policía Municipal durante su campaña política y nosotros, atentos que Alfaro no ponía en práctica su promesa, hemos presentado dos proyectos sobre la materia con el Consejal Verón para que esto se lleve a la práctica, vimos con sorpresa que la banda de Río Salí, Tafi Viejo y Llerabuena tienen Policía Municipal y bueno, son los municipios que rodean a Capital, así que nos extrañaba que Alfaro no haga lo propio. Finalmente encontramos un proyecto que tenía vida aún, del año 2012, del propio Germán Alfaro cuando era concejal y bueno, la oposición logró que en la Comisión de Presupuestos se apruebe dicho dictamen, el dictamen del proyecto del propio Alfaro. Con lo cual ahora ya no tiene argumento, cuando era concejal del partido que gobernaba la ciudad, presentó el proyecto, hoy siendo intendente no puede vetar su propio proyecto.